José, oculté tu luz, senté tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos, mi corazón lloró de amor y en el recuerdo rezó tu voz. Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que la miró, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacó del viento, brillan las estrellas frías del rebordimiento y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la cerca mía, oigo que me nombras llena de mortal fatiga ¿Para qué? Si ya sé que es inútil mi azar, nunca, nunca vendrá. Te vi partir, dijiste adiós, te empleé de angustia y oculté el dolor. Después pensando que no volverías, traté de alcanzarte y ya no harás mía. Tu corazón lloró de amor y en el recuerdo resonó tu voz. Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz aterida, tu pared voz. En las noches desoladas que sacó del viento, brillan las estrellas frías del rebordimiento y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda mía, oigo que me nombras llena de mortal fatiga ¿Para qué? Si ya sé que es inútil mi azar, nunca, nunca vendrá. ¡Gracias!